Los invito a visitar el link que estará acá abajo en la descripción que los llevaré directamente hacia Amazon.com Podrán encontrar mi pequeño apartado donde está organizado cada uno de los productos de Ben 10 Así que si quieres comprar algo que llegue a la puerta de tu casa es cosa de visitar el link en la descripción Está todo sumamente ordenado por tipos Pueden ver novelas Omnitrix Videojuegos Las figuras Omnikicks Los Omni Enhanced Los villanos Las figuras básicas Los videojuegos Como ya dije Alien Wars Out of Omnitrix Y las novelas Para elegir simplemente tienes que apretar la casilla y verle el listado de precios de cada figura Escoger tu figura de preferencia y posteriormente agregarla al carrito Y luego seguir la compra como si nada Adelante video Hola a todos chicos soy Robin y el día de hoy les traigo un nuevo video más para el canal Una nueva review de una nueva figura de Playmates Así que luego de la figura de Vashmode los invito como ya vieron en el título a ver el unboxing de la figura Omnikicks Armor de Heatblast o de Fuego Como ya saben Vamos a proceder a ver la figura Como lo hacemos habitualmente Primero ver la caja Ver la parte de abajo La descripción de atrás Traducida Y posteriormente abrimos el paquete Como ya lo menciono O debí haberlo mencionado al principio del video Si no han llegado estas figuras a su país y les interesa Los invito a comprarlas en el link de Amazon de acá abajo Así colaborarán de cierto modo con la producción O no O la compra en cierto modo de figuras del reboot Para aclarar esa tienda Yo no estoy poniendo ningún artículo a disposición Yo simplemente agarro a Amazon A ver Lo voy a explicar Se llama Influencers ¿Qué significa esto? Yo al tener cierta cantidad de seguidores Puedo optar por un perfil de Influencer En el perfil de Influencer Uno comparte los productos que están en Amazon Yo puedo compartir el producto que salga Lo que sea en Amazon Y ustedes pueden contribuir Comprándolo para ustedes mismos ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que ustedes quieren esta figura Van al link que está en la descripción Escogen esta figura Hacen todos los pasos El envío lo pagan Pagan la figura Ponen su dirección obviamente Y les llega a ustedes mismos ¿Qué significa esto? Que ustedes al comprarlo Posteriormente recibirán la figura Obviamente Es como comprar normalmente en Amazon La única diferencia Es que Amazon a mí Me da un porcentaje Muy mínimo la verdad Un porcentaje que ese después A mí se me va a redirigir Como tarjetas de Amazon Con estas tarjetas Yo puedo seguir comprando figuras Es como un apoyo en directo Así que bien Podemos ver el logo de Ben 10 Y podemos ver acá La imagen de Ben de la temporada 4 Podemos ver que tiene un código de Ben 10 Heroes Ben 10 Heroes Es un juego de Android o iOS Que ustedes pueden descargar gratis En Play Store o App Store En estas figuras Podemos ver aquí atrás Vienen códigos Con estos códigos Que en unos minutos más Se los voy a regalar Pueden conseguir Omni Bouts especiales Podemos ver por la parte delantera Que sale la ilustración de Omni Geeks Hit Blast Con su cañón de fuego Y su armadura obviamente Y por abajo podemos ver El nombre Y podemos ver un poco de información Sobre quién lo empaqueta Y todo eso Por la parte trasera Podemos ver la descripción Que ustedes saben que siempre la traduzco Los invito también a ver Todas las reviews de las figuras Dado que he subido Todas Bueno menos Rosebug y Ben Al canal Así que las pueden disfrutar De la mejor manera Sin más preámbulos Vamos a proceder A abrirla La figura de Omni Geeks Fuego Es uno de mis aliens favoritos Por ende Bueno en realidad Fuego es uno de mis aliens favoritos Y tiene muchas versiones Así que No pienso O sea Esperen pronto el video De comparación De todas las figuras de fuego Comparativas Bueno obviamente Del reboot Porque lastimosamente La única figura de fuego Que tengo Es la de la serie original No tengo ni la de Omniverse Aunque creo que solamente salió En Omniverse Una refigura de fuego Creo que en En Alien 4 salió Alan Por lo que no es Omniverse Perdón Por lo que no es fuego Aquí está el código De Ben 10 Héroes Ya saben Pueden descargarlo En la descripción Así que el primero Que ingrese este código Ganará El contenido exclusivo Muy bien Vamos a dejarlo Por un lado Y ahora vamos a Lo importante Que vendrá siendo La figura De fuego Omni Geeks Vamos a dejar la caja A un lado Ustedes ya saben Que yo siempre guardo La parte de atrás Para adornar Posteriormente Y Perfecto Vamos a sacarla De su empaque Porque No tengo tijeras Y como no tengo tijeras Voy a tener que sacarla De esta forma Que mientras no se dañe la figura Todo está Idealmente bien Esto hay que tirarlo así Y esto hay que tirarlo Así Perfecto Y falta La cintura Y Espería Ah falta Falta el brazo Perfecto Sé que debería tener Tijeras Porque es un unboxing Y Es como Lo que deba tener Pero justamente No tenía tijeras Este día Así que Es lo que toco Aquí podemos ver A la figura de fuego Que lastimosamente No tiene Accesorio Últimamente Ya no les ponen Accesorio Y Uff Está rígida Está muy rígida Está muy dura Diría que bastante La más dura Que La figura más dura Que he tocado Bien ¿Qué podemos ver? Vamos a ver Su detalle Espera un momento Perfecto Podemos ver Que tiene el fuego La armadura Metálica El tubo Omnikicks Obviamente El Omnitrix Omnikicks Por la parte Trasera Podemos ver Que está pintada Esto le suma Bastante Porque está pintada Su Su cajita Y sus tubos Omnikicks Le pusieron empeño Y ahí están Las nalgas de fuego Vale ¿Qué podemos ver En esta figura? Aparte de que La cabeza se saca Se puede sacar El fuego De su cabeza Que esto es algo Bastante curioso No sé si se puede Poner de la otra forma No Bueno Se puede poner Y sacar Es intercambiable Bueno intercambiable no Es sacable Mejor dicho ¿Qué podemos ver En articulaciones De este fuego? Podemos ver que tiene Articulación En los hombros Solamente En el nido Y abajo Y quizás Para allá Dado que tiene Estas sombreras Y estas sombreras No son movibles Tiene articulación En el codo Entre 60 como siempre Y en la mano O sea en la muñeca Tiene articulación En su cintura Y tiene Articulación En la pierna Y en la rodilla Lo básico Y algo curioso De esta versión Omnikicks Es que Fuego Omnikicks Tiene ¿Por qué no me lo enfoca? Tiene este cañón Este cañón como de fuego Que Es Es más reducido De lo que sale En la imagen Porque en la imagen Se ven tres puntitos Y aquí no están Estos tres puntitos Será De todos modos Aquí tenemos La figura de fuego Está bastante buena A mi me gusta No sé si está El nivel de la de fuego Omnikicks Pero está bastante buena A mi me gusta mucho Y espero que a ustedes También les haya gustado Así que Esta ha sido la review De la figura de Omnikicks Fuego Y espero les haya gustado No olviden suscribirse Si no lo están Comentar aquí abajo Su parte favorita del video Que eso es muy importante Y nos vemos En un próximo video Muchas gracias a todos Por seguir apoyándome Día a día Y seguir O sea Y seguir Bueno En cierto modo Si no me apoyan día a día No puedo seguir haciendo Lo que me gusta Así que Aquí está Omnikicks HitBast Te voy a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.